Antonio Cantalapiedra Asensio, consejero delegado de MyTaxi para España y Portugal. MyTaxi es la primera aplicación del mundo en conectar pasajero, cliente, usuario con, en este caso, taxista. Es la primera aplicación que la conecta y evita intermediarios. ¿Cuál es el objetivo que trasciende esta conexión directa sin intermediarios entre taxista y cliente? O, sobre todo, reducir la población dentro de las ciudades, mejorar la movilidad y, en definitiva, transformar la movilidad dentro de ciudades, ciudades digitales, ciudades que se convertirán en inteligentes y estarán ultra conectadas a través de sensores y de comunicación entre máquinas y personas.